Bendiciones y Dios te bendiga. Hoy vamos a estar trabajando sobre la importancia de comprender la obra de Dios en nuestras casas, como nuestras casas, nuestros hogares son y serán bendecidos. Casas bendecidas. Recuerde, despertar. Somos una iglesia celular diferente. Las casas bendecidas, cuando nosotros podemos ver la historia en el libro de Lucas, capítulo cuatro, verso treinta y ocho, treinta y nueve. Usted puede revisarlo en su página, en su Biblia, como también en Lucas diecinueve, del uno al diez, los estaremos desarrollando estos tópicos. De todas maneras, revise esas notas bíblicas en su Biblia y aplíquelas, subrayelas, márquelas en este estudio sobre casas bendecidas. Recuerde que la iglesia celular es la iglesia de Dios funcionando en las casas. Y hay bendición para las casas que permiten que Dios esté en ellas. Amén. Entonces, Jesús, recuerde que Jesús, Dios manifestado en carne, siempre aceptó invitaciones a los hogares. Pero también hoy, Jesús quiere entrar en tu hogar. Cuando usted va a la casa de alguien y le dice, estas son las bendiciones que vas a obtener al permitir que Jesús también entre en tu casa. Los hogares bendecidos vienen a ser centros de educación, pero también puntos de salvación. Cuando tú abres tu casa para Dios, va a ser un lugar de capacitación, pero también se va a convertir en un Betel que significa casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jesús llega a tu hogar, todo cambia. Cambia la familia, cambia el comportamiento de los hijos, cambia el desarrollo del matrimonio también, cambian las finanzas, mejoran los emprendimientos. Yo no he visto un hogar donde Jesús sea el centro, que no haya bendición. Entonces, cuando comiences a hablar con personas para motivarlos a que abran su hogar para Dios, recuérdales esto, va a haber un cambio positivo en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en las finanzas, en el emprendimiento, en tus empresas. Primera de Corintos 16, 19, vamos a leer varios textos bíblicos, donde nos demuestran que la iglesia funciona en las casas. La iglesia primitiva tiene un gran crecimiento en las casas. Primera de Corintos 16, 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, por la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Luego tenemos Colosenses, capítulo 4, verso 15, saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Romanos 16, 5, nos dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Filemón, capítulo 1, verso 2, nos dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y luego vamos llegando al libro de los hechos, donde está el inicio en la iglesia primitiva, capítulo 5, verso 42, abro comillas, y a todos los días, perdón, y todos los días, en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El objetivo de la reunión en las casas es exactamente enseñar y predicar a Jesucristo. El Espíritu Santo trae crecimiento. Cuando en las casas está la presencia del Espíritu Santo, observemos cómo una iglesia crece en un día a tres mil miembros. De la misma manera, la gente fue redirigida a reunirse, a mantenerse en las casas. Crecieron en las casas. En las casas fueron edificados, y en las casas permanecieron juntos. Las recompensas de trabajar en las casas, Mateo 10, 40, nos dice, el que a vosotros recibe, a mí, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lucas 10, capítulo 10, versos 5, 6 y el 9, nos dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Guau, qué importante cuando la iglesia entra en el trabajo celular, es el reino de Dios que se ha acercado a esa casa. Fíjense que la mujer sulamita fue bendecida con un hijo al permitir que Eliseo y su siervo posaran en su casa. La hija de Jairo es resucitada cuando Jesús entró en la casa de Jairo. El carcelero de Filipos y su casa fue salvo al invitar a los apóstoles a entrar en su casa. Saqueo recibió salvación al recibir a Jesús en su casa. La casa de Obed fue bendecida cuando el arca de Jehová reposó en el hogar de Obed. Cornelio y su familia fueron salvos y bendecidos al abrir las puertas de su casa. La barca de Pedro fue bendecida cuando se la prestó a Jesús para que pudiera predicar a multitudes. ¿Crees que Dios tendrá en cuenta el hecho de que le abramos nuestros hogares, nuestras casas para predicar su mensaje? ¿A poco se nos olvida que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos? Que así como bendijo a las personas con anterioridad, lo hará con cada uno de nosotros, que abramos nuestras casas y nuestros hogares para predicar su mensaje de salvación. Bendice Dios a nuestros automóviles, a camiones, carros que sean utilizados para la predicación del evangelio. Pues déjame decirte que sí, porque Pedro prestó su barco para ganar almas para Cristo y fue muy bendecido. Después llegó una pesca tan grande, la pesca milagrosa, que Pedro tuvo que llamar a otras barcas para compartir la bendición. ¿Por qué entonces no abrirle mi casa a Jesús para que sea predicado el evangelio de Jesús y que se ore en mi hogar? ¿Estás dispuesto a recibir a Jesús en tu casa de la misma forma que lo hicieron los personajes bíblicos que ya hemos estudiado? Mi compromiso hoy para terminar es que yo me comprometo a que mi casa será casa de Dios y puerta del cielo, que Dios va a usar para salvar muchas almas para el reino de Jesucristo. Hoy más que nunca debemos estar claros y conscientes que lo que tenemos es para ponerlo a los pies del maestro. Dios te bendiga, soy el obispo Wilmer Estupiñán y espero que esta enseñanza te ayude, te motive a colocar tu hogar, tus bienes muebles, tus inmuebles para la predicación del evangelio de Jesucristo, porque de seguro que serás muy, pero muy bendecido. Dios te bendiga. Dios te bendiga.